Martes de galería, jamás pensé que esa noche me cambiaras la vida Sentí tu cuerpo que ardía, me hiciste tuyo y seguro que pensé que era mía Martes de galería, como oscurece y sale el sol en la otra divina Así se fue de mi vida, yo sabía cuánto She broke my heart in two, me hace falta tu amor, tu actitud Y nadie me lo hace como tú, oh please baby girl come true Antes de empezar ayer con otro de tu palo, no sentiste a mi pena ni de sentimiento Comprendí que solo a mí me siento fruto, que así que si me dijiste otra vez más slow Está bien, vuela como un talento, no conoces que el amor te solo tiene sexo Fue fascinante, cara de ángel, culpito duerno, te hace falta tu abrazo, me engaño con eso No me vuelves a tener en tus treinta otra vez, te juro mujer Tú eres tú, eres uno de dos y de tres, pero yo todavía en algún día te toca perder Te reconocer que te toque con el alma, uno, dos, tres, enamorarte Yo me voy a ver de uno de dos y de tres, pero todavía en algún día te toca perder Y reconoce que te quise con el alma, cuando estés enamorando Fuertes de alegría, nada más pensé que esa noche me cambiaras la vida Sentí tu cuerpo que ardía, me hiciste tuyo y seguro que pensé que eras mía Fuertes de alegría, como oscurece y sale el sol en el otro día Así se fue de un día, yo sabía cuánto She broke my heart in two, me haces falta tu amor, tu actitud Y nadie me lo hace como tú, please baby girl, don't do it Yo como tío, es la chica callejera, es solo cosas parietas Ella es Gaya, la cual queda, la pena 18, venía esta nena Y aquí la mayordeta, como yo traigo, es la ceba Con tu mirada me engaño, pierdo el corazón Te viste a provecho, porque fue lo que pasó Se mató en galería, te juro que es mía Si tú supieras cómo me sentí, me acuerdo aquella noche cuando te conocí En el oído, cosas lindas, sencillas de mí Put your head so soft in your big booty Eres mujer, eres uno de dos y de tres Pero tú también, algún día te toca perder Y reconocer que te quise con el alma Cuando estés en la mano Yo eres mujer, eres uno de dos y de tres Pero tú también, algún día te toca perder Y reconocer que te quise con el alma Cuando estés enamorada, baby Martes de galería, nada más pensé que esa noche me cambiaras la vida Sentí tu cuerpo que un día Me hiciste estudo, yo seguro que pensé que eras mía Martes de galería, como oscurece y sale, el sol llega otro día Así se fue de mi vida, Dios habló a todos Me dijiste adiós Me dijiste adiós Me dijiste adiós Mi amor Papi, baby record, esto es sogra Masacre musical, papi Desde Puerto Rico con el rookie A Panamá, el predicador, papi Don't preach Baby, baby record, masacre musical Zato DJ No, 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 no Gracias.